El debate sobre el tema electoral que involucra a los jóvenes en 16 años, ¿en qué va a consistir? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy conformes porque ya el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones, a través de la resolución 164-15, aprobó y auspicio estas jornadas, charlas, taller y debate, que se van a realizar en las escuelas misioneras de nivel secundario, donde desde la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones buscamos generar ese espíritu participativo en los jóvenes. Hay muchos, se han consagrado derechos en estos últimos años para ellos, para su participación y ejercicio de la ciudadanía. Entonces la idea es mostrarles cuáles son sus derechos, generar con ellos un debate participativo y establecer conclusiones y dinámicas de trabajo que les acerquen conocimientos que son necesarios para la vida social y política de este país. Hay un material importante, como por ejemplo la ley del voto a los 16 años, por eso está dirigida, la ley 26.774, está dirigida para estudiantes de 15 años en adelante. Ya tenemos nuestro equipo, el equipo interdisciplinario, que ha llevado adelante hace dos años ya las jornadas similares, digamos que se llamó Jornadas El Joven como Sujeto de Derecho. En este momento ampliamos esa propuesta, hoy se llama Política y Derechos Humanos en la Escuela, porque han habido varias leyes que hemos impulsado en las que hemos participado como legisladora también, como el caso de la ley para la conformación y participación en los centros de estudiantes. Por ejemplo, la del Parla Sur, son todos conocimientos que deben tener los jóvenes, así como todos, para saber al momento de la participación, tener los conocimientos fundamentales que exige el ser, considerarnos sujetos de derecho, todos al margen de la edad. El equipo está integrado por la licenciada Mariana Ferreira, el licenciado Mariano Cerulo Monzú, el asesor legal Rodrigo Dante Dielo, la psicóloga Lucrecia Bochero, la asesora legal Verónica Noguera, la profesora Rosana de Oliveira, el profesor Cristian Davinson. Hay disparadores, digamos, tienen una dinámica de participación con soporte audiovisual, después se hacen pequeños talleres grupales y a partir de ahí las puestas en común duran media jornada, entonces tenemos una propuesta, ya se comienza este día lunes, insisto, con todo dentro de la ley, porque se elevó el proyecto y ha sido auspiciado y aprobado por el Ministerio de Educación, por eso invitamos a todos aquellos que estén interesados en llevar adelante estos pequeños talleres, jornadas talleres, se tienen que dirigir, digamos, a las sedes de UDPM de aquí de la zona centro, de toda la provincia, para poder conformar, digamos, el cronograma y poder acercar esto, que es un recurso importante para la participación de los jóvenes. Acá Rosana les va a contar las que ya tenemos previstas para la semana que viene. ¿Cuáles son esos talleres? ¿Qué lugares? Bien, arrancamos el lunes a las 8 y 30 en Campo Ramón, en el CIC de Campo Ramón, están convocadas las escuelas BOC número 65, el BOC número 66, la EPEC número 35, el BOC número 41, UGL 3010, el CEP 19 y el CEP 63. Arrancamos a las 8 y media. Y el día martes 7, acá en la sede de UDPM o Verá, con otras escuelas, como por ejemplo el CEP 8, el CEP 46, el CEP 56, el CEP 18, el CEP 44, el BOC 105, el Colegio Amadeo Bonplan, la Comercio número 1. ¿Osteramente se pueden ampliar, digamos, en acuerdo a los interesados? Recién hoy empezamos a armar el cronograma de fechas, así que seguramente ya en los próximos días de la semana ya tendremos ampliar.